¡Cacho de la Chichita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, es para mí la cosa! ¡Bravo! ¡Es como un arreglito! ¡Esto es como la mesa de Chichita! ¿Cómo diría Chichita? ¿Cómo arrancaría? Almuerzan hoy con la señora Chichita. ¡Ahí está! ¡Cállate ofes! ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo está Cacho? ¡Felices! ¡Qué lindo verte! ¡Toco de la vida de verte! Ahora, en tantos años, ¿no? Cuando nosotros nos decís ¿Vos cómo te sentís? ¿Productor de televisión? ¿Conductor? ¿Músico? ¿Humorista? ¿Actor? Mira, yo la verdad Yo hice de todo eso Pero no sabía nada Lo iba improvisando Autodidacta Sí, exactamente Yo sentía lo que había que hacer Claro Vos tenías el timing, ¿no? Decías, esto es por acá Ahí está No, pero no me daba cuenta De todo eso Ahora, pero mal no te fue Casi 40 años, ¿no? Sí, 42 años Una locura Pero la beta artística Siempre la tenías Yo dormía acá, ¿eh? ¿Dormías acá? Me quedaba a dormir acá Pero semanas, ¿eh? Pero, ¿cómo se organizaba Un programa? ¿Cómo organizabas Los personajes? ¿Cómo hacían? Y no te puedo explicar No me puedo Vos haces esto Vos haces aquello Vos haces aquello Vos haces aquello Y salía así Y después El que nos rendía Examen Era el ingeniero El señor Seck, ¿no? Y le explicábamos Y decía Bueno, háganlo Por una vez Claro Yo doy la orden Si siguen Claro Nada de presión Claro, porque era Como Cabo Cañaveral Cada cosa que hacíamos Era un experimento, ¿no? Además, estábamos En los comienzos De la televisión también, ¿no? Ahora se llega a hacer La décima parte De lo que hacíamos ahí Y ya estábamos todos echados Sí, sí En cana O presión Cacho, contanos ¿Cómo fue? A mí me llevaron en cana ¿Sabían? ¿En serio? Sí, sí Me llevaron en cana En la época Que había los problemas ¿Se acuerdan? De la sedición Y de todo eso Un día Estábamos en el otro estudio En el otro estudio Y baja el ingeniero Muy asustado Me dice ¿Qué cansada hiciste? ¿Vos haces? Nada, León Te están esperando afuera No ¿Pero quién me está esperando afuera? El esmaco te está esperando afuera A mí ¿Pero qué hiciste vos? No hice nada Bueno, andá, andá Dice Hiciste una No vengas acá más Bueno, me llevaron Y atrás del hospital militar Estaba el esmaco Claro Me llevaron ahí Y me sentaron En una habitación Tan grande como esta Así Con una soledad tan grande Te sentás chiquitito así Era una blanda, ¿no? Y aparecen señores militares ¿Cómo se llama? Fundamental ¿Qué número tiene? Documentos Fundamental ¿Qué hace usted? Trabaja en televisión ¿Qué quiso decir con eso De hagan ruido? No ¿Qué quiso decir eso? Que hagan ruido Con la tapa de cacerola Y esas cosas Ah, le digo Para los chicos Sí, pero ¿Qué quiere decir usted con eso? Que hagan ruido Le digo ¿Qué quiero hacer? Eso lo hacíamos con mi madre Y mi hermana mayor que yo Alrededor de la mesa Con tapas de cacerola Hagan ruido Hasta que se enojen Los vecinos Porque vos si haces mucho ruido En tu casa Los vecinos te llaman Loco, pará Y no tiene ninguna connotación No tiene la connotación Que tiene Que nos divertíamos Eso me lo enseñó mi madre Eso No te ocurre Bueno ¿Y? ¿Cómo te comentaron? Me dieron los documentos Vaya selva Pero con una salvedad Me voy Muy enojado ¿Por qué? Porque me trajeron en un jeep Y me tengo que ir caminando ¿Y llegaste a ser policía? Cacho ¿Cómo llegué a ser policía? ¿Policía? 11, 4, 77 era la chapa Por favor ¿Y cómo llegaste ahí? Muy cómico Muy cómico Muy cómico Era la conspricción Antes el reglamentario Tenía que hacer la conspricción Y podías optar Podías elegir Claro Si salías marina Eran dos años Si salías aeronáutica ¿Eso está en Buenos Aires? En Buenos Aires Era la Colimba La Colimba La aeronáutica Eran 18 meses Y si eras policía Era solamente un año Y te pagaban Ya está Yo agarré a eso No dijiste Cortita Me pasaron tantas cosas Tendríamos que hacer un programa De larga dotación Contanos cómo fue recibir La oferta De estar en la máscara Y cómo fue el proceso Maravilloso Maravilloso Bueno La oferta Me dijeron Yo lo veía el programa Y me encantaba Si quería participar Pero para participar ¿Cómo? Como cacho Dice La coro Salieron figurísimas Pero vos podés salir también Dice Porque dentro de todo Marcaste algo Pero no es para tanto No es para tanto Tanto El país entero Quedó emocionado Con tu presentación Por suerte ¿Y cómo fue mantener El secreto con Maxi? Con todos Pero con Maxi Que es tu hijo Con todos No, no Con Maxi Maxi Lo veo Esporádicamente Claro El tema de Rodrigo Es lo que estamos a hacer A Rodrigo lo veo Todos los días Claro Mi hija Daniela también Que me llama por teléfono Todos los días ¿Qué estás haciendo? Claro Y mucha gente Que ¿Por qué no estás vos? Me preguntaban ¿Por qué no tengo por qué estar? Claro Y había como Una especie de orfateo De la gente Que decía que era yo Y le digo No, no, no Con peines finos No, no, no No soy yo Claro Y nadie Bueno, Jordano Jordano Viene un buen Yo tenía que venir para acá Y me llamaba Jordano por teléfono Y dice Te vas a buscar Y vamos a caminar un rato Por el parque Y todo Uy, qué justo Le digo Tengo que ensayar con orquesta Me llamaron Porque hay un casamiento Y hay un viejo Que quiere que toque En los house lovers Le digo Entonces nos vamos a juntar Con muchos Sacate la libreta Tenemos que ensayar De noche, ¿no? Pero tenemos que ensayar De tarde Bueno, dejamos Para el viernes Y fue cuando salió Me llamó por teléfono Y me dijo Cosas que no se pueden decir Claro Claro Seguro Ahora Acabá de decir José Jordano Que vos trabajaste muchísimo Sí, sí, claro Con él Que venía con el nene Chiquito Y ahora el nene En este momento Está dirigiendo Es el director De cámaras Paco Paco ¿Te das cuenta? Claro, sí, sí Qué lindo Qué lindo ¿Y cómo fue ir Al estudio De grabación Cacho En la mayor Con Gonzalo Moreira? Un genio Un genio Hizo maravilla Gonzalo ¿No? Vos sabés que Ahí me agarré Yo soy propenso Por los bronquios A agarrarme Infecciones Que son bravas ¿No? Y fui Llegué Y empecé A hacer todo Y no me di cuenta Que estaba El aire acondicionado Prendido Ah, ah Y entré a esperar Y me saqué No Y estuve 15 días Con bronquitis Tramada Pero tremenda 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 Después Tremenda ¿Te divertiste cantando? Sí, sí Sufrí mucho también Claro Porque yo Me decía hoy Detrás de cámara Que algunos temas Como que hubo que subirle Un par de tonitos ¿No? No es que Claro Para que tenga la brillante Para salir bien Claro Pero además El mago es Moreira El mago es Moreira Porque esto no lo puedo hacer No, lo vamos a hacer No lo puedo hacer No llego ahí No lo sé Viste que hay una Que al final Termino ¿Elegiste vos las canciones? ¿Eh? ¿Elegiste vos las canciones? No, no, no No, no Te las dieron Sí, me las dieron Ahora La canción final Que el día que te sacan la máscara Es tremendo Era la canción A mi manera Era la canción Totalmente Qué linda canción Y aparte Con manito al dedo Por supuesto ¿Vos cómo lo sentiste? Bien, bien, bien Sí, sí Lo que pasa es que Yo no soy cantante Está bien Entonces Estás en nuestra cosa No sentís nada Vos querés que salga bien Claro Pero es una canción que también Vos sos cantante Te aprendés el tema No, vos sos cantante Te aprendés el tema Bueno, eso lo he cantado Y después lo disfrutás el tema Sí, claro Yo no lo podía disfrutar Porque primero Tenía que La responsabilidad Era afinar No cantás nunca Afinar Bravo Llegar a un tono Que tenía que ir Para que quede brillante Y qué me voy a acordar Entonces era muy difícil Muy difícil Y adentro del traje ¿Cómo te sentías? Y adentro del traje Muy calentito Frío no pasaba Muy calentito Muy bien Pero cómo era Estar arriba del escenario Con el traje puesto Tener que La movilidad El único problema que había Es que No tenés Un 180 grados Lo ves Lo ves ahí Y acá Acá no estás viendo Acá abajo Entonces Es eso nomás Pero están las chicas Que te guían Te agarran fuertito Acá Ahora Con todo lo que hiciste Todo lo que hiciste ¿Igual fue desafiante Hacer esto? ¿Fue un desafío? La responsabilidad Grande 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 Yo no me imaginaba Que iba a tener La repercusión que tuvo ¿Cómo que no? No, no ¿Vos sos consciente De lo que sos para el Uruguay? No ¿Sabés por qué? No soy consciente Porque no lo hice Pensando en ser consciente Pero no importa Pero lo que generaste Yo me divertí muchísimo Yo no pensé Que estaba Haciendo una cosa Linda Bárbara Que le gustaba a la gente Yo me divertía Yo me gustaba a mí Y lo hacía yo Cacho ¿Es real Es real Que con todas las horas Que tuviste al aire Se podría hacer Una transmisión de televisión Durante 21 años Las 24 horas? No No Están las cuentas hechas No jodas Están las cuentas hechas Pero no puede ser Están las cuentas hechas 21 años ¿Cómo arreglamos con impositivo? No vivimos No vivimos Eran otros tiempos Eran otros tiempos 21 años 21 años De transmisión Ininterrumpida Durante las 24 horas Una locura Es una locura ¿Y pusieron las de afuera también? Todo Todo Está todo ¿Te imaginabas eso? ¿Eh? ¿Te imaginás eso? No, no, no Viviste acá adentro Viviste Claro No le digo que me quedas dormido Sí que dormías No nos olvidemos que las jornadas del show del mediodía eran 5 horas eran Del mediodía hasta las 5 de la tarde Claro Cacho Bochín también eran 2 o 3 horas de programa 2 horas de programa O sea Aparte de los que Claro Antes armarlo Y después Sí, sí, obvio Bueno, las que les cachaba Durante 45 años Olvidaste 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 No me he dado cuenta Un montón Hubiera pedido más 38 años Ay, lo quiero Claro, 38 años solamente de Cacho Bochín Qué divino 38 años fueron Qué cosa linda Cacho, ¿cómo ves a Maxi en la conducción? Bárbaro ¿Sos de hablar mucho con él? Sí, sí, sí Yo soy mucho de hablar con todos mis hijos, ¿no? Sí Pero en la materia, en la materia hablo bien con él Claro Con Rodrigo no puedo porque lo de Rodrigo es muy técnico, ¿no? Pero lo que corresponde con Maxi, sí Pero no soy tampoco un pesado de... 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 No te voy a hacer esto, no te voy a hacer eso No, no, claro Le sugerís Lo primero que le dije Cuando empezó a trabajar Cuando empezó a trabajar Es lo que me dijo a mí el ingeniero Que hay que respetar a la gente Vos respetando a la gente Estás convirtiéndote en la familia, ¿no? Ahora, qué lindo compartir ese momento con él arriba del escenario Sí, sí, sí Ahora, ¿cómo fue? Porque ya se nombraba la figura de Cacho de la Cruz desde el año pasado con un tratón Ya decían, es Cacho, es Cacho Exactamente Es Cacho Ahora, este año te invitan a jugar este juego maravilloso Y en un momento determinado el jurado dijo, es Cacho Y todo el mundo decía, es Cacho En el momento que te sacan la máscara Y vos lo mirás a Maxi como diciendo, perdona Fue maravilloso Fue maravilloso ¿Qué sentiste en ese momento? Ahí estaba llorando Es que estaban todos emocionados Pero ahí se me cayeron unas lagrimitas Cacho, ¿en algún momento pensaste que a Maxi le iba a pesar ser el hijo de? En un país tan chico No, porque lo tomó de muy chico él Lo tomó como un juego también, ¿no? Entonces no era, ah, voy a hacer esto Lo hizo muy, muy, muy Ya antes de venir acá, ya él con las maquinitas aquellas que habían video ¿Los videojuegos? No, no, las maquinitas de filmar Ah, las maquinitas de filmiquias Tenía una filmadora Sí Y ya hacía con los amigos del barrio Ya los ponía a hacer, hacía cosas Gajes Adquiere la sangre Sí, sí, sí Ya jugaba con eso Mirá Y además lo veía, no, lo veía como una cosa diferente y extraordinaria Porque estaba conmigo siempre Y veía a los muchachos, amigos que venían todos Que eran, ellos son todos iguales A mí decían, son todos iguales No a mí, a Maxi, ¿no? Había un mono, yo tenía un mono Sí Coquito Era un chimpancé Coquito, yo estuve con vos de Coquito, el mono Coquito ¿No llamaba Coquito? ¿Eras vos? Sí, claro ¿A qué peluquería va? Estoy igual Era un chimpancé cara blanca Qué lindo Era de un circo De un uruguayo, ¿no? Que tenía un circo Y Jorge El hijo del dueño Era amigo mío Estaban en Paisandú Y lo encontré yo en el centro En Nagadú Y me dijo ¿Vas a hacer propaganda para el circo? Claro, loco Vení Me dice ¿Tú puedes llevar un mono para hacer propaganda? Un mono Sí, si un chimpancé cara blanca Dice Que tiene dos años No me diga Sí, traé los barros Después lo hicieron en Buenos Aires Lo hizo Berugo Después en Buenos Aires Berugo Bueno, traelo Pero es indomable El mono así Miraba todo y no se movía No se movía Y para Los amos no vienen Decía ¿Qué hago? Y es así Me decía el tipo Sí, sí Pero está ahí Además es un niño Me dice Porque es jovencito En dos años Tiene tres años Entonces, ¿qué hacía? Me ponía pasas Le gustaban las pasas de uva Yo me ponía pasas de uva Acá y me ponía la gorra Y ya Le daba pasas de uva así Y me la ponía acá Entonces Los llevaba yo Y el tipo Me llevaba la gorra Ya era una cosa Entonces Llegamos con Con Jordano ¿No? Y el ingeniero Que nos ayudaba mucho también Y Restano Que metía la mano Pero perfectamente bien Vamos a hacer así Pongamos de todo en el estudio Y las cuatro cámaras Lo siguen al mono Uno Una Una lo sigue acá Otra lo sigue acá Otra lo sigue acá Y de acuerdo a lo que va haciendo el mono Vamos después armando las cosas Claro Entonces le ponían una cocina Le ponían esto Y el mono venía Agarraba Tocaba Y después de eso Nos juntábamos Para armar ¿Qué es lo que hacíamos? Dos minutos Un trabajo Lo adoraba a Maxi Sí, sí, sí Lo adoraba a Maxi Al mono lo teníamos En un En un ¿Cómo dicen Cuando los chicos están? En un corralito En un corralito En un corralito ¿No? Y Y el mono Se lo llevaba para el corralito A Mami Y era El mono Y Y Maxi Y un día Venía Titina La Mami De Maxi Y le muerde la rodilla El mono Le mordió la rodilla Porque quería que la mamá Se acercara Pero hasta En un sketch Hasta caballos Trajeron al estudio ¿No? Me acuerdo Sí Lo del mono Les cuento Esta que pena Resulta que No podían haber cables Porque el tipo Muerde los cables Podía morir Y valía 16 mil dólares En esa época El mono Mucha guita ¿No? 16 lucas ¿Vas a ver lo que eran? Claro Pero no lo podía revender ¿Dónde lo revendía? Y entonces Había que cuidar Que no hubieran cables Cables ni nada En peligro Porque No muerde Se cataba el mono ¿No? Y entonces Un día Murió un mono electrocutado Sí, pero Era poquita la promoción Un día Un día estábamos grabando Y aparece Alonso Con Voy a hacer una marca Pero Bueno En pos de lo que voy a decir No citizen Con unos Están Todos de acrílicos Azules Grandes Todos divinos Todos los relojes Todos puestos Así Digo ¿Qué haces? Ay Dice Vamos a grabar Un comercial Pero yo estoy grabando Con el mono Joder Me dice Con el mono Esto es sitio Hice un cliente Digo Pero ¿Vos te hacen cargo? Ay No Yo tengo que grabar Bueno Sácalo Sacamos al mono Digo Sacamos Entro con el mono Hacemos la cosita Y te venís Vos Y le decís No, no tengo tiempo Bueno, no hacemos tiempo Bueno, está fenómeno Arran al mono Y el mono salió Y yo le están Por adentro dijo Esta es mía Dejó el mono Y dice Tacatán 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 En una pasada Volaron los relojes De la pasada Y Alonso me dice ¿Qué hizo? Que lo deje vos Y claro Mi camisa no traiciona A los tres días Se encontraron Un reloj escondido Lo rompió todo De la pasada Claro Qué tremendo Qué tremendo No, no, no Qué maravilla Cacho divino La verdad que Puedes estar horas Escuchando todas las anécdotas De toda tu vida Toda tu carrera Acá en el fondo había un aljibe ¿Y? Porque esto era de Ollama De Lo compra el ingeniero Lo compra para hacer El canal Pero era Era Una ¿Cómo se llama? No sé si una licorería O una vinería Era de Ollama Del vermuto No Y se arregló todo Para ese estudio Con Mesotoni El arquitecto Mesotoni Que fue un genio Que ganó un premio Muy grande Porque A vista del techo Son curros Y no tienen Alambre Hierro No tienen Ladrillo con ladrillo Es decir A medido El mismo peso De eso Fue todo hecho Todo Y vino un día Con En el show Del mediodía Aparece Mesotoni Con otros ingenieros Argentinos Que vinieron Todo para mostrarles Entonces Paran el sol Y se ponen A hablar Las cámaras Para arriba Y sin alambre Todo esto Las fuerzas Con trífugas Se lo estaba mostrando A la gente Y yo en un momento Pero si no tiene Un caño Le digo Esto se va a caer Todo Al aire Bajo el ingeniero Casi me mata Estamos hablando En serio Jodido No Qué disparate Cuántas anécdotas Miles Vieron que Pero ahí no hicieron La voz de Ultratom Ahí Claro Claro Porque No existían Las cámaras de eco No habían cámaras de eco Mirá del año Que estamos hablando Las primeras cámaras De eco Que vinieron Eran unas latas Con resorters Entonces La ponían ahí Vuelen Y largaban La voz ahí Después se fueron Y un aljibe Entonces yo digo El agua es deflectora De sonido Vos hablás Y refleja ¿No? Vamos a probar El aljibe Le digo Que tiene también Como una cámara Entonces probamos El aljibe Con Jimmy Young El sonidista Probamos Le pusimos Una 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 Y con El cable Con El micrófono Abajo Desde Nementidad Del espacio Que lo perdimos Ahora ¿Te das cuenta Que pasamos de eso A que hoy por hoy Este John Lennon A punto de sacar Una nueva canción Con los Beatles Es una cosa De locos Lo que ha pasado En el mundo Sobre todo A nivel de esto Cacho Hoy decías De que este De que Jordano Después que te descubrió Que estabas en el Rey León Te dijo Sos un Por favor Ahora ¿Qué te dijo la gente Después que apareciste? Ah sí Bueno Bueno Eh Eh Vos sabés que había como Un porcentaje Mayoritario De que pensaban De que estaba Yo ahí adentro De que pensaban Tal vez No sé Por intuición Por el Rey León Por todo lo que se generaba Y aparte el jurado dijo Creo que fue la primera A la gente le encantó Que estuviera Claro Sí, sí, claro No, no, no Sí, sí Sí, sí Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y además Me felicitan Claro Qué claro Qué lindo En realidad tendrían que felicitar A los que hicieron eso No, bueno ¿Y vos que te animaste? Bueno No No ¿Qué es el protagonista? Pero está No, no La felicitación Ellos Me felicitan Por lo que salió Porque el que viene al aire Pero no Lo que hicieron Hicieron Todos los valiosos Me encajaron en el relleno Vos sos el relleno Que es lo más rico de la torta Puede estar linda por afuera Pero el relleno es lo más rico Gracias, Cacho Gracias León Gracias Te queremos, Cacho Te queremos mucho No vienes ¿Pan quiénes? Vamos a la pausa Dale, ya venimos Dale, ya venimos